Y what up ex gente, como están, sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Xenoverse 2, el día de hoy con la novedad que está de regreso el evento de Raid de FU, el mismo estará disponible desde ya hasta el próximo jueves 9 de diciembre, para acceder al evento de Buenos Aires Azul que está flotando en el cielo, recuerden que todas las recompensas del evento están en la descripción del video, para obtenerlas todas de menos de 50 mil de año a FU, sin más, espero este video les haya informado, soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!